Bueno, 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 ¿con quién estamos? Con el pizarrón, ¿no? Sí. ¿El pizarroide? Bueno, 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 ¿con quién estamos? Pues nada, ya aquí preparando Halloween, ya que este es un sitio que hubo en el siglo de oro español muchas ejecuciones, y esta plaza la finalizó el rey Felipe III. El rey Felipe III, ¿no? Sí, que era hijo de Felipe II, que la inició Felipe II y la acabó su hijo Felipe III. Muy bien. Bueno, 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 estamos aquí con el pizarroide, el pizarrín de la vaguada, que nos trae un montón de atrecho hoy, nuevo repertorio, nueva vestimenta, un montón de porquería de la cual va a hablar, A ver, entonces cuéntanos, a ver. Esto es lo que he comido hoy. ¿Qué has comido? Martico salmón ahumado. Ay, Dios mío, qué buenito. Que venía con jamón de pato japonés. Muy bien. O sea, pato que viene de Japón, ¿no? Sí. Que habla japonés, muy bien. ¿Y qué es eso que trae? Esto es de la cerveza DAT. ¿Es un cojín eso, no? ¿O qué es? ¿Es una almohada? Sí, un cojín, una almohada de Homer de la cerveza que bebe. ¿De Homer Simpson? Bueno, muy bien, fenomenal. Bueno, 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 muy bien. ¿Y eso qué es? ¡Ay, madre! ¿El doctor Black & Decker? Sí, un Black & Decker. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Un Black & Decker. ¿Pero eso para qué vale? Pues nada, esto sirve para bricolaje. Sí, a ver. Igual que esto y también sirve para geometría. Eso sirve para geometría. ¿Y eso sirve para qué? ¿Para taladrar? Sí, es tipo Black & Decker. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué saca usted del bolso? Señor Pizarrón, a ver, ¿qué trae usted? ¿Eso qué es? Una cerveza de la bodega El Humor. Muy bien, fenomenal. Que sale el Antiboy. El Antiboy, muy bien. Fenomenal. ¿Y esa cerveza por qué la trae usted? A ver, cuéntenos, Pizarrón. Sí, es un regalo del Antiboy que me hizo. Muy bien. Bueno, muy bien, señor Pizarrotes. Bueno, y entonces ahora, ¿qué trae? ¿Qué es eso? Uy, 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 ¿qué es eso? Pues nada, esto fue de la última conferencia. Sí. Que dimos en la bodega El Humor, que fue un éxito absoluto. Un éxito brutal, ¿no? Sí. Muy bien. Y nada, pues aquí estamos y hemos enseñado una de las cervezas que se elaboran ahí, que son personalizadas, tanto cervezas como vino. A ver qué pone ahí, qué pone en el poste, qué pone. A ver, te invitamos. Ah, miércoles 9, muy bien. Estupendo, fenomenal. Bueno, muy bien, señor Pizarrón, ¿y qué más nos va a enseñar? A ver, cuéntenos. Sí, otro sitio también de espectáculo, de conferencia teatralizada en la estación de los porches aquí de mi amigo Eusebio también, que conocí a mi padre y es amigo también de mi hermana. Muy bien. Bueno, 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 muy bien. ¿Y esto qué es? Pizarrón, un menú, ¿no? Sí, son dos menús que se pueden elegir, hay varios. Sí. Este es el número uno de la estación de los porches. Muy bien. ¿Y cuántos menús hay? ¿1, 2, 3, 20, 50? ¿Cuántos hay? Hay varios. Puedes llegar hasta 20 o incluso menos. Bueno, muy bien. Madre mía, el viento, la que ha liado, ¿no? Pizarrón. Lo ha tirado todo, ¿no? Bueno, ¿y qué me traes ahora? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Pues un juego de reglas. Sí. Y esto es de unos lápices. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pintar? No, esto es para geometría. Geometría, muy bien. Pero tú ya no estás en época de estudiar, ¿no? Sí, yo sigo estudiando. Si sigues en un cole, qué bonito. No, estoy en la escuela de teatro. En la escuela de teatro. O sea, que vas para actor profesional, ¿no? Eso es. ¿Quieres ser actor profesional? Sí. ¿Sí? ¿Te ves guapo como para ser actor? Sí, hombre. Sí. Uy, qué bonito. Vaya, fenomenal. Mira, tío. A ver. ¿Y qué más cositas trae el pizarrón? He traído... Uy, ¿eso qué es? De un dron. Pero un dron. ¿Tienes un dron en casa? No, lo voy a comprar próximamente. ¿Te vas a comprar un dron? Uy, Dios mío. De fabricación rusa, ¿no? No, fabricación china. Fabricación de China. Bueno, China. Muy bien. Los drones iraníes también son muy buenos. Sí. Estupendo. ¿Y para qué quieres un dron, pizarrón? Cuéntanos, a ver. Pues nada, para hacer fotos. ¿Para espiar a la vecina? No, para hacer fotos en el campo. Para hacer fotos en el campo. Muy bien. Está prohibido. ¿Está prohibido? Sí. ¿Y eso qué es? Una colonia Pacha Ibiza. Madre mía, para ligar, ¿no? Sí. ¿Tiene feromonas y eso en la colonia esta? No, no tiene feromonas. ¿No? Bueno, muy bien. ¿Y eso qué es? A ver, cuéntanos. ¿Eso es? La banda de Brihuega, de Guadalajara. Madre mía, pero eso es un... Brihuega. Eso es colonia, ¿no? Sí, hay un campo de lavanda ahí en Brihuega. Bueno, muy bien. ¿Y para qué quieres eso? Pues nada, para usarla. ¿Te la vas a echar encima también? No, ya me la he puesto. Oye, o sea, y por eso hueles tan bien, ¿no? Claro, hombre. ¿Te gusta oler bien, no? Sí. Bueno, pizarrón, ¿y ahora qué tienes en tus manos? ¿De poeta? Pues nada, estamos aquí con el 490 aniversario... De la muerte de Atahualpa, que dicen algunos los sitúan en julio, el 26 de julio de 1533. O sea, hace poco, ¿no? No, hace 490 años. Sí. Y hay otros que los sitúan en agosto, el 26 de agosto. Ya, 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 muy bien. Bueno, y entonces otra vez haciendo publicidad de la conferencia. Sí, esto lo hice yo a mano. Pero si ya pasó la conferencia. Ya, pero va a haber más. Ah, que va a haber más. Claro. Madre mía, bueno, o sea, que habrá que ir a verte otra vez, ¿no? Sí, así que hay que ver fechas. Disponibilidad con la bobera del humor. Y al que quiera ir son 10 euros. 10 euritos, copa de vino y conferencia, ¿no? Eso es. Bueno, 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 pizarrón, ¿y qué es eso que tiene en sus manos? Bueno, aquí es lo que utilizo yo para preparar las conferencias. Y aquí guardo dos folios. O sea, eso es un clasificador, ¿no? Un clasificador de folios para conferencias. Bueno, muy bien. O sea, que ahí tienes todos tus papeles, ¿no? Sí. Tus papeles de la conferencia y todo, ¿no? Sí. Bueno, o sea, que eres un hombre ordenado, ¿no? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. ¿Tu vida es ordenada o es un desorden? No, es ordenada. Es ordenada, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, señor pizarrón, pero vamos a ver, ¿lo que usted tiene entre manos es la funda de un ordenador? Sí. Pero no guardo un ordenador ahí, ¿no? No, hoy he sacado el clasificador de documentos. Sí. Y el pionono de vitrina que lo tengo aquí dentro. Sí. Bueno, muy bien. Mira, escondido. Muy bien. ¿Y qué va a hacer este verano? ¿Se va de vacaciones o no? En septiembre a Gandía, Valencia. Te vas a Valencia, a Gandía, en septiembre. Muy bien. ¿Y qué tienes allí? ¿Un apartamento? Un apartamento. Uy, madre mía, qué bien. Fenomenal. En propiedad, ¿no? Sí. Joder, estupendo. Bueno, muy bien, señor Pizarrón. ¿Y ahora dónde estamos? A ver, ¿esto qué es? Púntenos. ¿Dónde está? Este coreano vine hace poco con mi amigo Don de Corea del Sur, que tiene ahí un zoo en Yejuel. Sí, bueno, muy bien, ¿no? Sí. ¿Y suele venir aquí a comer, o no? Sí, se come muy bien. ¿Le gusta la comida coreana? A mí Jinba, que es el sushi coreano. Muy bien. Sí, bueno, muy bien. ¿Qué? Sí, bueno, muy bien.